¿Trabajas de lunes a viernes y quieres iniciar o concluir tu bachillerato? Estudia los sábados en TecUniversitario. Estamos ubicados en la calle de Hamburgo número 77, esquina Niza, en la Colonia Juárez. Aquí en la Zona Rosa. Llámanos ahora al 5207-9702 o conéctate a www.tecuniversitario.com.mx Llegó el momento de la maestra Adriana Barraza aquí en Skull TV. Adriana Barraza, actriz mexicana, profesora de arte dramático y realizadora. Con un carácter firme y determinante, Adriana ha sobrevivido a dos ataques cardíacos en su vida. Su profesionalismo y dedicación a la actuación la han llevado a ser nominada a los premios de la Academia y Globo de Oro como mejor actriz de reparto en la película Babel en 2006. Ha dirigido importantes telenovelas de Televisa como Locura de Amor, El Manantial y Cómplices al Rescate. Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy tenemos un honor, un placer estar con la maestra Barraza, una excelente actriz nominada al Oscar y con muchos premios en su vida, aparte de ser una excelente actriz. ¿Cómo está usted? Muy contenta y de verdad que muy contenta de saludarlos a través de este maravilloso programa. Cuéntanos de este nuevo proyecto que hace en México después de mucho tiempo de no tenerlo. Bueno, es una película que se llama Tres piezas de amor en un fin de semana y el autor, que también es el director Salvador Aguirre, y que escribe con otras personas, pero hablaré de Salvador, tuvo la maravillosa idea de tomar un evento que fue en las últimas elecciones que tuvimos, exactamente, en el 2006, como pretexto para que se contaran tres historias de amor en tres diferentes estratos sociales y tres diferentes edades. Para mí es un homenaje particular que hago a las mujeres que yo conozco. Pero hacer esta Sofía, que tiene la posibilidad de resarcirse a sí misma, le digo de veras, fue para mí como la reivindicación de las mujeres que me han rodeado y que yo hubiera querido que hubieran tenido otro futuro antes de haberse muerto. Para mí Sofía es mi particular homenaje a mis mujeres, a mi mamá, a las mamás, o a las tías, o a esas mujeres que en algún momento ha dado han pasado a ser un cero a la izquierda para todo el personal masculino, que a veces no las toman muy en cuenta. Pero afortunadamente mi personaje a través del amor se descubre a sí misma. Es maravilloso eso. Es maravilloso, Marcos. Es maravilloso. Oye, una pregunta, ¿cómo le hacemos para llegar a una trayectoria con tantos logros, ser una maestra reconocida? Porque todos la conocemos y es excelente maestra, una excelente actriz, ¿cómo se logra eso? Mira, yo lo único que podría decir es lo que a mí me ha tocado vivir. No sé cómo se logra tener fama, quién sabe, se logra de muchas maneras. Lo que sí te puedo decir, cómo puedes tú estar satisfecho con lo que tú haces. Vamos a escucharlo. Es siendo muy coherente, muy disciplinado, teniendo ética en tu trabajo, que es lo primero que yo enseño cuando soy maestra. La ética. A partir de ahí, trabajar muy duro. Porque yo tengo 37 años, 38 años ya como actriz. Y pues después de 37 años fue que tuve estas posibilidades. Pero si no hubiera yo tenido todo mi trabajo anterior, no hubiera podido hacer un personaje como el que pude hacer en Babel. Eso es porque trabajé mucho, porque estudié mucho y porque sin importar, porque a veces no sabes si las recompensas vienen o no vienen, muchachos. El chiste es que uno se quede satisfecho de que uno puso su 100% de estudio, de investigación, de anhelo y de pasión. Porque sin pasión, por tu vida, por tu estudio, pues no hay nada. O sea que sería pasión o vocación. Pasión. Mira, la vocación está ahí y tú sabes que a mí me enseñó algo muy, muy padre. La vocación es no lo que tú quieres ser, sino lo que tú harías 24 horas sin dormir, sin comer y de todas maneras seguirías haciéndolo. Eso es la vocación. Y la vocación usualmente ni siquiera la escoges tú, te escoge a ti. Pero si tienes la suerte de que ya sabes cuál es tu vocación, yo creo que lo siguiente es pasión. Ok. Alegría por estar haciendo lo que de veras quieres y lo que sigue o combinado, triangulado o dentro de la bolsita es tesón, disciplina y mucho trabajo. Eso es todo. Esta pregunta es muy mía. Usted cuando iniciaba en esta carrera hace 37 años, siempre amó el hecho de ser una actriz, no una estrella, hablamos de lo que estábamos hablando hace ratito. Sí. O sea, una actriz, ¿eso siempre lo quiso o lo descubrió con el tiempo? No, fíjate que ni siquiera me lo cuestionaba. Como yo no vivía de actriz, yo durante 15 años fui solamente una actriz universitaria. En la Universidad del Estado de México con mi queridísimo Esbón, con mi queridísimo José Trinidad Aguilar, con mis compañeros Oscar, todos los que están ahorita en Toluca haciendo teatro como lo hacen, todos mis compañeros de Chihuahua, María Humberto Chávez, Manuel Talavera, Susana Flores, gente maravillosa chiquina, gente maravillosa que sigue haciendo teatro ahí en los estados. Y de beber con tesón. No, 15 años yo no cobré nada, yo vivía de otras cosas, yo estudié ciencias químicas. ¡Wow! Estoy feliz, yo trabajé cuatro años en hospital, en la policlínica, en Toluca. Yo era feliz haciendo mis... Yo no importaba, o sea, ni siquiera me cuestionaba, si seré, no seré. Pues yo nomás llegaba y disfrutaba y eso sí, te quiero decir que encontré en el escenario mi grupo. Ok. Ya, ahí descubrimos. Oye, pues un placer porque si no me la voy a cobrar por el solecito y por todo, yo creo que va a llegar bronceada, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarla, de tenerla en nuestras casas. Y pues mándales un beso a todos los alumnos de Skull TV, ¿no? No, de verdad que les mando un beso, un abrazo y bueno, pues qué padre, qué padre el canal Skull TV en English. Estoy en inglés, mano, porque me explico todo, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a quedar platicando con ellas, seguimos con mucho más aquí en Skull TV. ¡Adiós!